Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Vamos aquí con el desafío, como bien os dije ayer, de esto del Ixir, desafío de aumento. Empiezan con el Ixir normal y luego pasan a tener doble Ixir y por último triple, sin límite de derrotas. Vale, flechitas, va, no hay la carta nueva. Siempre me pasa igual con este, cuando retransmito este juego, no sé por qué. Voy a subir aquí un poquito, ahí, sincronizado. Vale, no tengo un mazo específico, voy a probar este, pero vamos a probar este con el que hice el otro día, el de, me saldrá, el del desafío este de muerte súbita. A ver qué tal está. A ver qué tal me sale esto. Vamos a empezar con esta primero desde atrás. No lanza nada por ahora, ha liqueado ahí un poquito. Vale, perfecta esa lanzafuegos, nos vamos a llevar el megasbirro con esto y suficiente. No es torre, pero casi, también tiene un par de cartas nivel 8, así que, hola JP, ¿qué pasa el tío Carlos? Te voy a ayudar en Facebook, ok. Le dañamos ahí. Vamos a cambiarle, no, no le cambio el target, me cago en amar. Bueno, vamos a tirarle esto. Siempre he pensado que el chispitas debería dañar aire cuando explota. Sería un buen rework que podían hacerle, en verdad. ¡Oh, mierda, que tiene barril, no me he acordado! No puedo tirarle... No puedo tirarle nada. Me va a tirar mucha torre, eh. Vale, va todo eso por ahí, pero vamos a... Por aquí. Dos lanzafuegos. No hacía falta el golem de hielo, pero bueno, da igual. Hoy he empezado más tarde. Porque, de hecho, mi mujer aún no ha salido de... De acostar a mi niño. Que hoy, la verdad, sí que... Le está costando dormirse. Siempre se ha hecho una siestecilla. Qué buena... Es que la... Me está tirando la horda fatal. Desde mi punto de vista. Entonces, ahí se la puedo liar fácilmente. Y como a mí me gusta el ciclado rápido... Es que puede que le tire las tres coronas, eh. Fácilmente. Easy, peasy, makabishi. Pues iba a ser tres coronitas. No contaba con ello, pero oye, bastante... Bastante guay. Ahí está. Luego tengo que jugar guerra. En el del Isidre infinito... Creo que voy a jugar globos. Yo creo. A ver que me... Por dónde me tira. Ahí está. Vamos allá. No, vamos a tirar. Fuá. Golemcito. Pues golem. Vamos a ir con bastantes cositas. Tengo que ciclar. Tengo que ciclar aquí bien. Vale. Tiramos esto. El golem de... Sería bastante guay tener que matarse en los... La risa esto. Perfecto. Vale. Se me va a quedar a... Me va a ganar al final en el por dos. ¿Qué pasa, guay? ¿Quién se ha metido? Ah, el tío Carlos. Ahí se la puedo tirar. Oh, no se la tiro. Oh, y me golpea, tío. Qué rabia. Se la voy a tirar con esto. La puñetera mierda es que... No tengo nada bueno para matar. Mierda. He tirado mal esto. A ver, a ver, a ver. Liada parda, eh. Liada parda. Tengo que atacar porque no tengo para defender eso bien. A ver. Ah, bueno. Si le tiro a los vampiritos detrás... Puede ser una buena opción. Eh, bro, ¿de cuánto es el evento? ¿De cuánto elixir en total? Eh, son todos los desafíos del elixir que ha habido y hay. Eh, este es de aumento. Hay elixir por dos. Hay elixir por tres, creo. Y el del elixir infinito. Me la liado, pero parda, eh. Me la liado, pero muy parda este tío. Y me la finiquita con el... No, no, se la da mal tiro. Cago en la mar, qué pena. Qué pena. Eh, muchísimas gracias a Weiner por ese follow, a Luis Enrique por ese like, a Weiner por el like, a Eduardo por ese maravilloso like. Gracias, chicos. Vale, y esto porque se me ve mal. Vamos a quitar esto. Ahí, vale. Este, en este caso, es desafío de aumento. Pero son varios. No hay muertes, no... No hay un mínimo de... De derrotas y tal. Hasta el último, creo. A ver. Igual hay que cambiar de mazo, pero... No he pensado mazo. Vale, me ha hecho ciclar. Tengo ya montapuerco y tengo ya el terremotín. Así que bastante bien. Mato a esos... Al... Al... Espíritu de hielo me ha fastidiado un poquillo ahí. Vale, le daño más que él a mí. Pero ahora, claro. Tengo que entretener este... Y matar con este. Solo me golpea una vez... Tira tronco... Pero eso se lo fulmina. Ay, qué mal. Ese predict no fue muy bueno de terremoto. Pensé que iba a tirar el Tesla más cerquita. Bueno, aún así, le hemos dañado un poquito. Gasto mucho el Isir en defensa, pero es que no quiero que me golpee mucho. A ver. Esto es para ciclar. No porque vaya a lograr nada con él. Si me la puedo matar... Joder, macho. Qué puñetera rabia. Esto es un no parar. Un no parar de tirar cosas. Vamos a tirarle terremotos. Y ya está. Si hay que tirársela al guarro, se le tira al guarro. Intenta no gritar tanto que el micro vibra mucho. Ok, güey. Perdón. Ahora cambio de todas maneras el micro. Es que depende del juego, tío. No sé por qué. Depende del juego. Me vibra más, me vibra menos. Vale, tirada yo creo que está. Así que solo es cuestión de defensa. Ahora es cuestión de defensa. Se rinde. Parece que se rinde. Parece que se rinde. Así que guay. No, llego a tirarle la tercera. He bajado un poquito el micro. Decidme si se escucha bien o no. Parece que se rinde. Así que guay. Vale, genial. Yo creo que ya se escucha decentemente, ¿no? Gracias, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias por esas indicaciones de que se me escuchaba un poquillo mal. Tambaleaba mucho el micro. Así que guay. Hoy va a ser un día de estar aquí bastantes horas, ¿eh? Porque esto va a ser largo. Y ya he perdido una, así que... Taifa y Sports. Tendrá flechas. Apuesto a que este tiene flechas. ¿Vosotros qué decís? ¿Tiene flechas o no tiene flechas? Vamos a tirarle esto por aquí. Como para... Ah, tiene bolita de fuego. Suficiente para defender eso. Eso se entretiene. Y me golpeará una vez a la torre. Vamos a forzarle otra vez algo ahí. A ver con que me defiende esto. Megasbirro es bueno, pero tampoco es suficiente. Porque golpea dos... Tres veces. Golpeó una tercera vez. Vale. Podemos ir ciclando. Voy a ir ciclando esto. Doble. ¿Y ahora qué? Es que se te entrecortó. ¿Si jugarás Brawl? Depende de lo que tarde. Sí que tengo intención. No lo he puesto en el título, pero sí que tenía intención. Pero es que... Ya sabes que soy muy petarde en todos estos juegos. Entonces... Como que se me puede liar ahí un poquito. Claro. Chido, chido. Ya te dije ayer, ¿no? De hecho que mi intención sí que era a lo mejor jugar Brawl. Pero claro. Depende de lo que tarde en terminar esto. Bueno, es así. Vale. Si hace falta se la tiro como... Como antes. A lo guarro. Y creo que se ha dado... Ah, pude haber tirado por el otro lado, tío. Y esto está golpeado. Bueno. Joder, me la ha liado petarda, ¿eh? Este. Y me va a tirar la triple... La triple corona. Como no sea capaz de pararle. Menos mal que tengo de daño en área. Tengo a estas. Muchísimas gracias por ese follow. Vamos, el mini P.E.K.K.A. salgo. Vale. Algo hemos hecho. De dañito. Ahí. Tiramos esto. Tiramos. Vamos ciclando de todo. Vamos tirando de todo. Cicla que te cicla. Cicla que te cicla aquí. Cicla que te cicla. Es lo bueno que tiene. Que vas ciclando... Sin parar. Sin parar. Esto es tirar otra vez la torre. Y ya está. Vale. Hidrátate. Cuando puedas. Gracias. Yo me hidrato. Yo me hidrato, chicos. Epa. Se me escucha bien. Muchas gracias, Iván Gutiérrez. Por ese maravilloso follow. Amigo mío. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo lleváis? Si no me falla nada en Facebook. Todavía no me ha escrito ni un no la nadie. Me están viendo 20 personas. Esto... Dice mucho, eh. A ver. Tengo que jugar también... Tengo que jugar también la guerrita. A ver. El no parar de ciclar y tenemos esto de daño en área está muy guay. Porque por mucho que te tiren el doble príncipe... Como se echa para atrás, al final molestas con el... Con el golem de hielo. Tiene terrem... No. No tiene nada que me pueda ayudar bien ahí. No. Me activa la torre del rey. Cago en la mar. Bien jugado. Y no hay nada que decirle. Muy bien jugado. Porque se ha activado la torre del rey. Y nadie quería activarse la torre del rey. Puedo tirar torre... No llego a tirar torre, ¿verdad? Por mucho que me gustaría... No tiro torre, yo creo. Ay, pensé que salvaba en la segunda. La matamos ahí y tiramos torre. Tenemos tronquito para ti. Tú no lo sabes, pero para ti, gigantón... Tengo... 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 Mini P.E.K.K.A. Vale. Nos quitamos bastantes duendes con el golem de hielo. Gasto bastante elixir. Vamos a ir con esto. Tira por allí el... El baby dragon. Así que... Nada. Esto bastante... Bastante bien. Le molesto con esto. Me lo llevo por ahí. Me hace bastante dañito. Más del que me gustaría, en verdad. Vamos a seguir tirando. Tiro ahora esto. Me va a tirar el grandullón. Seguimos ciclando. Tengo de sobra. Y vamos a tirarle mini P.E.K.K.A. Vamos a tirarle desde aquí esta. Y vamos a tirar uno. Ya que está el mini P.E.K.K.A. ahí tanqueando. Dos lanzafuegos. Así que vamos a aprovechar The Situation. Tengo tres lanzafuegos. Cuatro lanzafuegos en un juego. La nueva carta de Clash Royale. La cuarta lanzafuegos. Estaba muy de moda la triple mosquetera. Pues ahora pasa a ser la cuatragésima lanzafuegos. ¿Y por qué me vienen a mí los bots? No estoy ciclando tampoco del todo. Podría ciclar mucho más. En verdad. No me va a dar para tirar la torre. Sí, me da para tirar la torre. Vamos ahí. Es que cicla muy bien. Cicla muy bien esto. Entonces. Al ciclar tan rápido todo. Es más sencillo. La verdad es que sirve para el de muerte súbita. Y también sirve para este. En verdad. Molesta mucho. Molesta mucho. No recuerdo contra qué mazo perdí. Contra uno de chispitas. Puede ser. ¿Dónde se ve esto? Aquí. ¿Contra cuál perdí? Contra golem. Ah, golem con mini peca. Sí. Ese. A ver. Esto es de doble delixir. Voy a probar con el mismo. Que zaps. Tal. Esto ya lo tengo al máximo, en verdad. Qué pena. Y lanzafuegos no me van a regalar. Vamos a probar el mismo. Muchas gracias a las 28 personas que estáis aquí, chicos. Se agradecen el alma. Que os paséis. Espero que hagáis como William, como Iván. Que le dais un maravilloso follow. Uf, otro gigantón. No me gusta. Que ahora encima lo haya tirado desde atrás. Voy a tirarle esto por ciclar. Vamos a molestar a este. Me esperaba algo así. Vamos a tratar de ciclar más. No me golpea mucho. Es el mismo mazo de antes. Puede ser. No. Tiene este. Este tiene mago. Y con un poco de suerte la lanzafuegos. Uf. Iba a decir. Con un poco de suerte la lanzafuegos. No muere. Y puede matar a... Al maguito. No. Me va a ganar él, eh. A la larga. Me la gana. Cicla y cicla. Y es que no he empezado con buen ciclo. En esta creo que la he liado. En esta creo que la he liado yo, eh. Al no empezar con buen ciclo me he bloqueado ahí un poquito. Vamos a ir por la otra línea. Visto lo visto. No tengo nada que perder. Me va a tirar el ejército de esqueletos. No, me tira... Sí me lo tira, pero tarde. Más tarde, quiero decir. Tengo que ciclar. Vamos a ciclar tronco. Me deja golpear una vez, eh. El mini P.E.K.K.A. No sé si fue sin querer. Se ha quedado sin elixir. Yo creo que eso puede ser... Una parte de torre. No es parte de torre. Porque lo he hecho muy bien. Está recibiendo el daño. Otra vez el mini P.E.K.K.A. Otra vez el mini P.E.K.A. ¿Me va a tirar el mago del otro lado? ¿O me va a dejar tirar torre? ¿O cómo va a ser esto? Me tira el mago del otro lado. Vale. Vamos a tirar esto así. Y esto así. Se mató... Se murió el otro. Le vamos a parar esto así. Y vamos a tirar otro mini P.E.K.K.A. En juego. Creo que esto muere así. Creo. Creo que termina muriendo. Vamos a... Asumir el daño con el golem de... De hielo. Vale. Tengo que ciclar. Vamos a ciclar esto. Vamos a ciclar esto. Vamos a tirar un tronquito. Vamos a tirarle... Esto aquí. Vamos a molestar un poquito a ese mago eléctrico. Igual hay que hacer la guarra. A ver si me da para hacer la guarra o no me da para hacer la guarra. De tirársela... Con esto. A ver. Se lo adiviné. Se lo adiviné. Y esto es tope. Vale. Empecé muy mal. Empecé muy mal. Pero al final se lo terminé remontando. Es que al final me dejó dos veces de golpear con el minipeca la torre de la derecha. Eso se dice que él no ha estado muy atento. No ha sabido ciclar muy bien. Su mazo también era más caro. Es lógico. Pero... Me ha tocado cambiar. Me ha costado bastante cambiar el ciclo de mi mazo para defenderle y después poder lanzarle el counter push. A ver. No tengo monta. Vamos a tirar este por aquí. Él hace el split push. Yo voy a hacerlo de esqueletos. Lanza por aquí el caballero. Pues vamos a tirarlo por aquí. La lanza a fuego. Es más rápida. No me gusta... Vamos a tirar el terremoto. Para que vaya dañando todo un poco. No me gusta el baby dragon. Vamos a tirar esto por aquí. No lo he tirado muy bien. Pero también no está tirado así de bien por algo. Ah, qué buena. Bien jugado. Vale. Ese minipeca. No voy a tirar ofensiva. Vamos a esperar a que me defienda. Vamos a hacerle la misma que él me ha hecho. Pero yo con el lanzafuegos por detrás. Vale. Vamos a entretener estas arqueritas con esto. Tengo que entretener con el minipeca. A ese baby dragon. Lo hace muy bien porque... Tengo que... No, tío. Me lo ha matado. Bien jugado por su parte. Estamos a la par. Estamos ahí. Hola, chango. Pues cállate tú, hombre. Pírate del directo y déjame en paz. Compañarín. ¿Sabes, güey? Pírate de aquí, baboso. Puto. Y lo pones con V porque no te atreves a ponerle que te banen, eh, güey. Le que te echen de la plataforma. Gilipollas. Monigote. Ay, qué monigote. La peña. Oh, que esa lanzafuegos va a defender. Va a ayudar a defender. Le tiramos torre. Y vamos con... Spiritus no golpea a otro. Vamos a tirar esto por ciclar. No, se para justo antes de lo que yo esperaba. Vale, lo que me fastidia es que no tengo bien el ciclo del golem de hielo. Me está molestando un poquito. Me golpeó realmente una vez más un zap. Vamos a tratar de esto. No me la ha tirado todavía. Le quedan 10 segundos. Yo creo que me la tira de sobra. 5 segundos. Me la tira de sobra. Oh, qué pena. Vale, vamos con tranquilidad. Vamos con tranquilidad. Vale. Vamos con tranquilidad porque igual hay que ir a por la torre del rey y no nos hemos dado cuenta de la estrategia. Igual hay que ir a por la torre del rey. Vamos a ir... Oh, joder. Falló esto, tío. Yo no sé si él se ha dado cuenta de que hay que ir a por la torre del rey. Vale, le cambiamos ahí el target con el este. Me está aquí medio molestando. Me esperaba esto. Por eso os decía lo de la torre del rey. Nos igual en daños. Nos igualamos en daños. Ahora hacemos un doble push. Y vamos a tirar esto así. Muchas gracias a segundo Contreras por ese maravilloso follow. Vamos a ir defendiendo. Vamos a tirar esto así, esto así. Sobre defendemos, lo sé. Pero creo que es extremadamente necesario si queremos llevarnos la partida. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a intentarlo otra vez. Felipe, muchísimas gracias. No puedo tirar la torre. Con este montapuercos. El mini P.K. no llega a golpear. La lanzafuegos golpea una mísera vez. Vamos a tirar este tronquito para ir ciclando. Vamos a tirarle esto con esto. El zap. Me lo esperaba suyo. Ahí estamos. Necesito otro golpeo del montapuerco más un terremoto. Se le fue ahí al Baby Dragon. Le pudo haber dado la partida. Y nos llevamos a falta de dos segundos. A falta de dos segundos. Mika, muchísimas gracias. Villarino, muchísimas gracias por ese like. Amiga. Hola Tronky. To Tronky. ¿Qué tal estáis compañeros? Vale, vale, vale. 40 personitas y muy pocos follows, la verdad, hoy, eh. 40 personitas en Facebook, 39. Me está marcando aquí el contador. Y se agradecería que le dieses ahí like y follow. Yo encantado de tenerlos por aquí, chavales. Millones y millones de gracias por verme. Yo voy por el segundo desafío. Este es el segundo desafío. Ahí está todo Tronky. Muchísimas gracias por ese maravilloso follow. A ver. Estoy muriendo de calor. No os voy a engañar. Oh, triple, 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 triple. ¿Cómo le ciclo yo a una triple? Creo que le tengo que agobiar a muerte. Creo que va a ser la solucione. Y con cerdos reales. Tengo que tirar esto así. Y no sé, no sé, no sé cómo ciclarle a la triple. Vale, voy a necesitar muchas tropas. No, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto? Vale, con doble de estas. Vale, le hemos hecho dañito. Pero ni punto de comparación con el que él me ha hecho. Estamos bastante fastidiados. No sé si compensa tirarle a esta mosquetera. Tirarle cositas. ¿Qué queréis que os diga? A ver. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y no voy a defender bien. Porque ahora me viene todo esto. Bien jugado. Bien jugado. Y no hay más que hablar. Bien jugado por su parte. Le hacemos ahí un poquito de daño. Me va a golpear esto. Tengo que ir a muerte. Él tiene que ir también a muerte. Likes en Facebook. Compañeros, que estoy emitiendo en Facebook y en... Y en Twitch. Por eso... No, no. Me la ha liado ya. Me la ha liado ya. El doble del Exil. Antes ha hablado de... Cuatro... No, me la tira. Y yo no le hago nada de nada. ¿Por qué? ¿Por qué no cambias el target? Pequeña. Pequeña bandida. Al menos tirarle una torre, ¿no? El orgullo... El orgullo... Que nadie nos lo robe. El orgullo que nadie nos lo robe. Tirarle al menos una, ¿no? Una torrecita ahí... Para salir del paso. Millones de gracias por esos... Maravillosos... Follows... A Yadi... A Javib... Muchísimas gracias por esos... Follows. Fua, es que... Si no me tira la... Las tres es porque... No ha querido, ¿eh? Ya te lo digo. Vamos a retrasarlas... Pero es que... No sirve de nada, ¿eh? Esto es... Crónica de una muerte anunciada. Lo sabe hasta Peter Mason. Cicla muy rápido este mazo para tener cerdos reales. Cicla... Excesivamente rápido, me parece a mí, ¿eh? Nada, me tira la otra mosquetera, la otra torre... Pues no, me tira antes la... La triple corona. Bueno, cositas que pasan. Muchísimas gracias, chicos, por esos foros, por esos likes. Gracias por estar aquí. Delito, Camilo. Vale, vamos por el doble delixir. Usa mazo de Carlota. No sé quién es esa chica. Yadi. No conozco esa chica. No sé si es una youtuber de esto o una streamer. Lo desconozco, la verdad. Nivel 7, ¿eh? Nivel 9 de esto... Me cago en amar. Golem delixir... Necesito... Necesito ciclar... Necesito ciclar... Daño en área... Necesito ciclar daño en área... Necesito ciclar daño en área... Necesito ciclar daño en área... Porque me está fundiendo... Me está fundiendo en un santiamén. Yo creo que... El tirar la choza es para ver que... Que esto tienes... Que hechizo tienes... Para vacilarte más o menos. O más rápido o menos rápido. Y es que aún encima... El... El eléctrico... Me está fastidiando bastante. No lo estoy sabiendo matar bien. Pues... En cierta medida... Menos mal que no he tirado el... El montapuercos, ¿eh? Me mata estas dos. Vamos aquí... Nos lo llevamos. Nada, tenía que ir a por la curandera primero, creo yo. Me deja todo el montapuerco por el otro lado... Pero claro, es que va sobrao, va sobrao, va sobrao de esto. Lo que tengo que hacer es que no llegue a torre de alguna manera. Y esta ha sido mi manera. Porque él va con todo. Le tiramos ahí... Tengo doble... De estas. Doble ración de lanzafuegos. Me mata una. Con ese... Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Y me la lía muy parda. Me va a tirar la torre él también. Yo me la he jugado ahí a... Tal, pero... Tengo que matar este gole... Este... Eléctrico. Fundamental, matarlo rápido. Porque si no... Es que va a ser muerte y destrucción... Hacia mi persona. Vamos a tratar de defender lo máximo posible. Y ya iremos a muerte a por la torre. Vamos a ciclarle esto con esto. Me va a tirar otra torre... Otra... No, no me la tira. Algo daño... Algo daño la torre. La curandera guerrera... Tengo que matársela con los vampiritos... Para que no se vaya curando. O se cure lo menos posible. Vamos a tirarle un montapuercos... Por el... Que dirán. No, es que... Cicla bastante rápido... La chozita. Muchísimas gracias, Dieguito y Ricardo. Muchísimas gracias por... Vuestro apoyo... Con esos... Likes. Me la gana, eh. Me la gana. Me la gana porque me cicla la choza... Más rápido que yo soy capaz de matarle... Sus estos... Entonces me... Me la... Me la va a ganar, eh. Yo ciclo súper rápido... Pero no está siendo suficiente... La rapidez con la que yo ciclo. Porque él enseguida me llega. Y se curan, claro. Es que este mazo es súper troll. Este lo va a jugar cualquier youtuber. Voy por el tercero. Joder. A mí se me está complicando, tío. ¿Qué mazo estás usando, Otto Tronky? De trono... Súper su mazo... Funciones... Muy bien. Es un logbait. No me apetece ahora el logbait. En verdad estoy usando este... No sé por qué. A ver, se puede renovar. Me da igual. Sé que soy malo y sé que no voy a ganar a la primera. Pero... Por intentar lo que no quede, ¿no? Ya decía yo. Es que no me está funcionando esto. Me estaba muriendo de calor. Yo le había dado al... Vamos a tirarle... Un terremotillo. Que creo que no le mata. Pero es que tengo que ciclar. Va a ser... No, tío. No, tío. No me apetece... Ah, pues es gordito. Es gordito. No esperaba gordito yo. Vamos aquí... Vamos a tirar esto para apoyar... Falló, ¿eh? No tengo buen ciclo. Vamos a entretener a ese baby dragon con el montapuerco. Y vamos a tratar de hacer dañito a ese ejército de esqueletos con el terremoto. No, me lo mata. Me lo mata. Me lo mata. Me lo mata, güey. A ver, hemos medio igualado la partida. No es igualado al 100%. Matamos ahí bastante bien esto. Joder, qué rabia. Vale. Logramos entretener todo. Vamos a tirar otra vez esto. Ahora con un poquito más de anticipación que antes. ¡Ah, qué mal el tronco! Lo tiré muy atrás. Muchísimas gracias, Sergio. Te lo ciclo enseguida, chica. Te lo ciclo enseguida. Te lo entretengo con esto. Que no te sea fácil. Que no te sea fácil. La cuestión es que no te sea fácil. Ha sido muy fácil para él. Vale. Me estoy centrando demasiado en defender. Y quizá no debería defender tanto. Listo lo visto. Porque yo creo que ciclo más rápido que él. Por delante, por delante. Lo defiende muy bien. Tira las flechas. Tira las flechas. Ve que hay mucho... Mucho... Mucho mega caballero y monto. Me lo imagino. Me fastidia, me fastidia mucho que me tire esto. Porque me tira ahora la horda en... No puedo tirar. Y ahora sí que me pillo con el tronco fuera. De ciclo. Joder. Es que me fastidia mucho. Esas flechas. Chicos. Me fastidian mucho esas flechas. Se tiene que quedar un esqueletillo y me quedo con las ganas de un golpecito de esto. Me va a tirar gordete a la de tres. Es que esas flechas son matadoras, tío. A ver. Si aún golpease una o dos veces... Me va a tirar ahora... No, me lo mata. ¡Joder! Tío, se me está complicando esto, eh. Joder, si he llegado perfectamente. Hasta aquí, tío. Guasolán, tío. Déjame ganar. A ver qué pasa. A ver qué pasa si soy capaz. ¿No? ¿Otra troll? ¿Otro troll? Curandera guerrera no me gusta. Sí, tío. Otro troll. Joder, macho. Qué pesadilla de... De bichos. No tengo buena defensa. Así que tengo que tratar de atacar. Este me viene... Sorprendentemente me viene con brujo nocturna, eh. Muchas gracias, Julio César. Compañero. Siempre fiel... A mis direcillos. A mis direcillos. Nah... Locazo. Me la juego ahí con ese terremoto. No es muy bien jugado, pero bueno. A seiscientas y pico. Le tengo que... Hacer presión. Seiscientas y pico. Se lo vamos tirando por ahí. Se lo vamos tirando... A ochocientos y pico. Es que me gana él, eh. Él es más rápido que yo. Haciendo daño. Porque tiene esto... ¡No! Tío, a veinticuatro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hola, brunazo. Joder, macho. Qué partida de diez, eh. Hola, Alberto. Tío. A veinticuatro. Es que me cago en ros. Qué mala suerte, eh. Me está gustando mucho este mazo. En verdad. Me estoy... Ponte P.E.K.K.A. Igual que yo. No sé, tío. Me estoy... No sé si es que me he bloqueado ya con esto. No. Lo he hecho muy bien. Bien jugado. ¡Joder! ¡Joder! Putas flechas, tío. ¿Qué pasa? ¿Te las lleva a todo el mundo ahora? Me cago en ros. Que te follen. Hijo de perra. Vete a la mierda. Joder. Me he bloqueado, eh. Voy a cambiar. Estoy empezando con el tilt, pero un tilt muy gordo. Vamos a cambiarle de lado. Es un error. Puede ser. Sí, no. Confirmamos. Desmentimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No se la jugó... Pensé que se la iba a jugar a tirarme unas flechas, pero hasta no ver el objetivo... No me tira las flechas, tío. Lo está haciendo muy bien. Y no me deja tirarle la torre de ninguna manera. ¡Joder! ¡Dios! Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de mazo porque me estoy bloqueando de mala manera. Vamos a ver qué me han jugado. Me pongo el... Me voy a poner... Este... Pero creo que voy a cambiar la choza. La choza... Lo pongo por la bruja nocturna. A ver el otro que me jugó, porque me lo jugaron dos. ¿Qué diferencias hay? El espíritu... Sanador. Me puedo poner el espíritu sanador. Tenía furia. El otro. Este tiene veneno y bola de fuego. Vale, para ciclar más rápido igual me pongo el espíritu sanador. En vez de la choza. ¿Qué opináis? Creo que está bastante bien. Brunaso, ya te he saludado. Gracias, Juan Manuel. Hola a todos, chicos. Hola a todos. A todos los que estáis hablando. A todos los que no estáis hablando. Todos. Hola. O me pongo... No, me voy a poner el tornado. El nuevo tornadito. Que aún encima daña a torre el tornado nuevo. ¿Dónde está el tornado? Es... Es épico. ¿Lo tiene puesto? No, está aquí. En vez de choza voy a poner el tornado. Vamos a probar esto. A ver qué pasa. Porque ciclaba súper rápido, en verdad, tío. Y recibió una grandísima paliza. Al tío este que me lo... Uso. Simplemente voy a esperar a ver por dónde tira él. Tira por aquí. Fua, esto va a ser una batalla de... De a ver quién... Cede antes, parece. Flechas no hacen nada, tío. En verdad. Con mucho que tires flechas. Uf. Y dragón infernal, eh. Pues el dragón tampoco te ayuda mucho, ¿no? En esto... ¡No! Me atire la torre del rey. Que hace daño, tío. No me lo he acordado. Mira que lo dije antes. Y no me he acordado. Como un bobo tonto. En verdad, el P.E.K.K.A. Siempre tienen bastante con este. Mira que lo dije antes. Y me activo la torre del rey. Como un tonto. A ver, el dragón infernal yo creo que me lo voy a poner. Pero en el... En el de... El Isin infinito. Porque va a haber mucho tanque ahí. No me golpea. Joder, qué burro. Al menos tirarle una torre. No estoy todavía cómodo con este mazo, eh. Es excusa ya de primeras. Sí, lo sé. Pero... No estoy cómodo. Y tiro mal esto. Estupendo y maravilloso. Llévate el P.E.K.K.A. por ahí. Al menos que me persiga este. Durante un ratillo. Mientras le golpea el dragón. Y no le tiro la torre, eh. No se la tiro. Ni de flies. Porque aún encima ha puesto... Ha puesto furia. A ver, la torre está tirada. Pero no va a ser... Ni de cerca suficiente. Para mis pretensiones. De ganar la partida. De ganar la partida. Ni de cerca. Ni de cerca. Ni de próximamente. Ni... Ni de me cago en rose este baby dragon que golpea la de Dios. No estoy regalando aún encima el Ixir porque... Prefiero tirar el golem que resiste más. Siempre tienen más todo. Está preparando ya otro golem. Tengo que ciclar. Eh, otro P.E.K.K.A. quería decirme otro golem. Chicos. Fallo meu. Fallo meu. A ver, vamos a tirar un venenito. Pues por... ¿Qué dirán? No porque lo tenga clarinete yo. Ni cerca de tenerlo clarinete. Hola, Zeno. ¿Cómo estás? Yo también, Zeno. Nah, vete a la mierda. Eres el mejor, sí. El mejor perdiendo porque me cago en amar. Llevo un til. ¿Qué til, tío? Llevo seis partidas perdidas, tío. Seis partidas perdidas seguidas. ¿Cómo es esto, tío? ¿Cómo es esto? Pues el caso es Lockbait. Joder, otra vez P.E.K.A., tío. No os aburréis de jugarme la misma mierda siempre. Necesito... El tornado. No. Uff. Vale, hemos tirado torre. Tenemos curandera guerrera. Me está haciendo mucho daño, pero yo también le estoy haciendo mucho daño. Hola, Alberto. Suele pasar yo. Aquí andamos jugando este desafío que me está yendo bastante mal. No, no me está yendo bastante mal, pero me ha entrado un tilt tremendo. Y la he liado. No hay más que hablar. Ahí. Este peca lo defendemos así. Creo que lo suyo no es defender. Lo suyo es atacar trollmente a todo lo que se te viene. Con este mazo. Yo lo intento defender, pero va a ser que no voy a ser capaz de defenderlo. Me sobra... Uno de los hechizos me sobra que sea tan potente. O lo estoy utilizando mal. No tiene... No tiene otro nombre. Lo que estoy haciendo. Más que... Tirar cosas un poco sin sentido. Y golpeamos ahí un poquito. Hacemos un poco de daño. No es suficiente. Ni de cerca. Oh, me la gana. Me la gana. Me la gana. Me la gana. No. Uf. Uf. Bruno. Para porque no voy a jugar un uno contra uno. Voy a terminar esto y... Ya está. Si nos encontramos en el desafío, nos encontramos en el desafío. Compañero. Ya está. ¿Vale? No sigas poniendo 800 veces. Podemos jugar. A ver... Magic. Magic. Magic Johnson. No me activé la torre del rey. Estupendo y maravilloso. Porque tengo una N ahí. Esto. Fuck. Fuck mi suerte. Me mata eso. Hemos tenido suerte ahí. Vamos a ir con todo. Vamos a ir con todo. Como me hicieron a mí en su momento. No quiero que me mate eso. Vamos a tratar de matarlo lo antes posible. Me tira esto. Vale. Me viene por aquí. Vamos a entretenerle esto. Vamos a tirar esto. Ahora sí que logramos activarnos la torre del rey. Vamos a ir con esto. Nos va a tirar el gigantón. No nos tira el gigantón, el mega caballero. Me molesta mucho ese mago, tío. Y no le mato. Porque soy bobo tonto. Tiro mal el veneno. Y no le hago suficiente daño. ¿Por qué si tengo... ¿Por qué si tengo barril no lo uso? A mí que alguien me lo explique. ¿Cómo soy tan su normal? Mata al mago. Bien. Tengo que entretener esto. Tengo que entretener esto con... Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. El mago me la tira. El mago me la tira. Tengo que hacer un cambio de líneas, eh. Tengo que hacer un cambio de líneas. Vale. En un cambio de líneas. En un cambio de líneas estaba la... La partida, tío. En un cambio de líneas, nada más. Joé. Lo que me ha costado, tío. Y ahora viene el triple delixir. Vamos a seguir utilizando este. Anda, que lo he hecho mal, eh. Me cago en la mano. Una hora. Para llegar a esto. Joé. Ocho victorias necesitaba, eh. Y he jugado... Sabe Dios la de partidas que he jugado. Buah. ¿Os imagináis un triple delixir con mortero, tío? Tiene que ser más aburrido... Que... Yo que sé. Una peli de... De los años 60. Que pocas me gustan. De esa época. El doble push... No me ha ido mal. No me ha ido mal. El doble push. La verdad. Vamos a dañar esto y esto. Bastante bien, bastante bien. Y yo creo que tiene un poquito de... Mini counter, ¿no? El chaval. Vamos a tirarle esto. No quiero tirar golem... Baby dragon para defender esto. Porque aunque me tire veneno... A ver, vamos a tirar esto... Una bolita de fuego que le dañamos bastante. Esto lo podemos... Defender con esto. Un venenito para tirar. Defendemos con este y con baby dragon. Triple delixir. Así que sin problemas debería ser esto. Tiramos el... Barril por ciclar un poquito más. Tiramos una bolita de fuego para que no me moleste esto. Tiramos ahora para defender un maravilloso venenito. Vamos a defender esto bastante decente. Y es que no le quería dar el elixir. Entonces no estaba tirando el dragón. Pero ahora vamos con dragones. Con dragones. Y vamos a tirar a que se vengan todos para la torre. Le tiramos ahí una bolita de fuego. Que me tire la torre... El baby dragon. No, no. Vamos a tratar de dejarla a dos golpecitos. Que se arrepiente un poquito. Vamos a defender. Y millones de gracias, Marcelo Escobar. Por darle ahí al maravilloso follow. Que no un unfollow. Vamos, vamos, guerreritos míos. Defended ahí bien. Vale, es que si me tira una, me tira las dos, yo creo. Me entretiene esto. No quiero que me entretenga nada. Me tira con veneno. Es lo que quería. Que me entretuviese... Que tuviese que gastar el elixir. Del que yo le estoy regalando con mis golem... Vale. ¿Qué tal, Diego, compañero? ¿Por cuál voy? Por el triple del elixir partida dos. No, partida uno. Sí, partida dos. Mejor ahora la partida dos. Pues estoy bastante bien. Tuve ahí un pequeño til. Cambié de mazo. Y empezó un poquillo mal, pero... Parece que hemos vuelto un poquito a la senda, ¿eh? Parece que hemos vuelto un poquito a la senda. Quiero que ver que me tira él. Me tiran vampiritos repartidos. No me gusta mucho que me tire vampiritos repartidos. Vamos a tirar esto así. Este no le voy a tirar tornado. Porque la he liado. Me tira... Pues vamos a tirarle esto. Esto. Y tengo la esperanza de que lo mate medianamente, rápido, todo. Y poder tirar... Tiene... Ciclan muy rápido las torres bombarderas, ¿eh? Pues va a ser a venenos esta partida. Venenos... O bolas de fuego. Lo que se me antoje. Se me antoje sin desgracia. Bueno, hemos llegado. Hemos logrado llegar. Bastante bien. Vamos a tirarle... Ahora sí que sí... El tornadito. Forzando ahí al máximo... Con el veneno. Hay un punto en el que golpeo todo. Está bastante guay. Me da igual tirársela venenos, tío. Si soy un guarro, soy un guarro, tío. No pasa nada. Vamos a defender. Vamos a tirar bolita de fuego. Y... Esto. No pasa nada, tío. Hay que ser guarro. O sea, él también me la está intentando tirar a... A... A terremotos. Pues aquí... Hay que dar... De lo lindo a todo el mundo. ¡Uy! Qué pena que no me llevo ese montapuerco... Con ese tornado, tío. Qué penita. Qué penita más grande. Pena, pena. Como dice... Alguien que yo me sé. Pena, pena. La mujer del pene. ¿Sabéis, no? No es muy buena idea... Porque ha explotado ahí la bomba... Pero bueno. Vamos a tirar aquí... Nada, no me merece la pena... Yo creo defender... Esto. Lo he tirado antes de que... De que... De lo que quería... Pero bueno. Bola de... Fueguito... Me tira... Me tiene que tirar... Me está haciendo más daño del que... Considero... Necesario. Está fastidiando bastante. No os lo voy a engañar. Vamos a entretener... Vamos a entretener este que... Que no... Que tenga que gastar ahí... Para tirarme la... No estoy... Siendo capaz de ciclar... Bien... No estoy siendo capaz de ciclar bien... Para que la curandera guerrera vaya... Con el golem de... Elixir... No os lo voy a engañar... Y eso me está fastidiando... Cicla demasiado rápido él... Su maravillosa torre bombardera... Y sus terremotos... Me están molestando mucho... Con el montacuerco... Joder... Es que... No para de ciclar... Torre bombardera, tío... Nada, nada, nada... Ya antes jugaba a Clash Royale... Pero perdía todos los días... Y lo eliminé... Jijiji... Suele pasar, tío... No, pero... De los cuatro... Ah, vale, ya... Tres... What... Eh... Lo había escuchado... Sí... Lo habías escuchado porque lo dije, tío... Perdemos aquí una... Ciclaba muy rápido... Esa torre bombardera, tío... Me molestaba mucho... A pesar de no defender aire... Me molestaba mucho, eh... Gasto mucho... Ahí... Nah... Me llega, tío... ¿Por qué me tiene que llegar? Yo creo que ahí se confundió... Sin creer ahí esa choza... No creo que quisiese tirar ahí esa choza... Ni de cerca quería tirar ahí esa choza... Segurísimo... Y esto puede ser torre... Puede ser torre fly... Torre fly... No, no es torre fly... Qué penita... ¿Por qué tiráis la choza, tío? Yo no entiendo ese movimiento estratégico de tirar ahí una choza... ¿Qué queréis que os diga? No entiendo eso, la verdad... De tirar ahí una choza... No lo comprendo, güey... Tengo que seguir ciclando dragones... Sobre todo los eléctricos... Vamos a tirar esto por aquí... Esto puro ya... Por aquí, por aquí, por aquí... Ya cicla el golem desde atrás... Sí, bastante tarde... Es que piensa que hay mucho delay... No sé por qué hay tanto... Pero hay mucho delay en Facebook... En los directos de Facebook hay muchísimo... No he ciclado eso bien... Vamos a sacrificarla a esta... Porque va a ser extremadamente necesaria... Ciclar y ciclar y ciclar... Buah, y tiene también esta... No... Me va a llegar otra vez... ¡Me va a llegar otra vez! Güey... Me llegó y me tira la torre... Y yo todavía no se la he tirado... Bien jugado... Tío, ¿tardáis tanto en matar a un maldito grobo? Hijos de perra... ¿Para qué os pago? Vale... Vamos a tratar... A ver... De liársela un poquito... No... Me fastidia él... Me fastidia él a mí... Y aún encima no le doy tampoco al Chispi... No se le golpea al Chispi... Al Chispitillas... No se lo golpeo... Nada, me la gana, tío... ¡Volteo otra vez en team! ¡Mierda, hombre! ¡Cago en la mar! ¡Aquí he fallado yo! Esto ha sido fallo de ciclo mío... ¡Cago en la mar! ¡Cago en la mar! ¡Gracias, José Ramo! Y Marcelo Escobar por ese follow... A ver... Gol en nivel 7... Ha llegado aquí con mucha paciencia... Con mucho talento... No se espera el... El doble combo... De esto... Yo creo... No se lo puede esperar nadie... Vamos a defenderle otro... Es que mira ahora lo que le va, eh... Era nivel 7... Y pude... Pude haber hecho... Bien... Lo de... Lo de la derecha... Del golem... Yo he tirado 7... Mientras él le ha tirado 8... Y él tiene que acompañarlo... Y lo mío ya está acompañado... ¿Sabes? Ya no puedo... P.E.K.K.A. Golem triple... Es que en el... Es que en el... Es que en el... D3 de Elisir... Va a ser brutal... ¿Y esto qué es? Uff... Perfecto... Lo que yo buscaba... Que acompañase algo... No... Activo la torre del rey... Me cago en amar... Me cago en amar... Me cago en amar... Menos mal que iba con doble... Golem... De Elisir... Bolita de fuego... Que mata todo... Uff... Que suerte he tenido ahí... Que suerte he tenido ahí... Tengo 7... Así que vamos a ir con esto... Por aquí... Vamos a tirar esto... Me da igual dañar torres... Que no dañar torres... Su mazo es muy bueno... Porque... Acompañas... Todo el daño en área... Por detrás... Con... Con ese mega caballero... Que también hace daño en área... Y es muy bueno... Pero claro... Un mazo troll... Le ha pasado lo mismo que el anterior... Yo creo... Tiro torre por aquí... Este que se venga por aquí... Le tiramos... No... Justo eso no... A ver... Eh... Una bolita de fuego... Y un... Veneno... Yo creo que es torre... Pero... Siempre hay que defender... Nada... Un bolita de fuego... Porque ha golpeado el bárbaro... Hola Adolfo... Como lo llevas... Llevo en el último... La vida... Por si es... Ya he tardado la vida... En los dos... Estos... Imagínate... Que es lo último... Uh... Un cementerio... Que tengo el máximo... Que mala pata tío... Tengo que jugar la guerra... Como vamos... Cuartos... Cuartos... Y nos quedan 10 partidas tío... Que mal vamos tío... Que mal vamos tío... En la guerra... A ver... A ver... Que me tira ahora... No... 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 ¿Qué pasa? No... 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 Porque... No, muy mal esta Estaba tratando de concentrarme Pero muy mal esta Muy mal, muy mal Me la jugué ahí a Activar la torre del rey Y creo que tampoco me vino muy bien Porque he perdido ahí al ciclo Durante un tiempo Y creo que bastante mal Y ahora No, no me gusta Como tengo Como cazo a la perrita ahora Me tira otro Y yo no tengo para pararle Ni el anterior No, yo encima no estoy tirando bien Nada, nada, nada ¿Por qué tiro ahí la bolita de fuego? Alguien me lo explica Alguien me explica ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? Bien jugado Se le dice Y ya está No hay mayor problema En esta vida Lo que me fastidia Es no poder tirar Como me gustaría Esta torre Este es el mazo Que le gané antes En verdad Pero Ahora lo he jugado peor No hay más que hablar Antes me salió mejor Bueno, no Antes no tenía El 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 barril De esqueletos Nada, no tengo tiempo No tengo tiempo Para coger y tirarle aquí Un golem O cualquier cosa Bien jugado Y ya está ¡Aaah! ¡Qué rabia, chaval! ¡Qué rabia! A un cementerio Es que Claro Ahora entiendo Por qué tenía la choza Este ¿Por qué tenía la choza Este mazo? ¿Y quién se ha metido ahí, wey? ¿Quién se ha metido En el discord? En la discordia Es el mismo mazo, eh Es el mismo mazo Estoy jugando yo, pero Yo lo debería Ciclar algo más rápido Porque tengo El tornadín ¿Qué pasa, wey? Formativo de Cuestiones maritales Tuve que parar Pero todavía Sigo transmitiendo En el grupo Cuestiones maritales ¿Qué me estás contando? No tienes marital Ninguno Ya sé, ya sé El de ellos Ah, no es exactamente El mismo Es igual que el otro Que jugué Sí, es igual que el otro Que me jugué Pero ya estoy de vuelta Ok Me alegra tu noticia Oye, de casualidad ¿Tú tienes Pokémon ¿Cómo se llama? ¿Espada? ¿Yui o Pikachu? Sí Veo que no viste Mi serie En YouTube No estaba En ese entonces yo Pero sí tienes Pokémon y Espada Name Pikachu O Eevee Que sí, que sí Que sí Que lo tengo Dice una serie De cómo Me lo pasé ¿Me puedes ayudar en algo? Sí, claro Y me puedes ayudar Con mi cajita Meltan ¿Qué problema tienes? Te pasó cualquier Meltan Que quieras Aparte lo también Me pasaron a Melmetal Shiny Jejeje Me lo pasaron No, pero es que Pero en Pokémon GO ¿Verdad? No, no, no En Pokémon Espada de Escudo Lo puedes tener En Pokémon Nibie Pikachu A Meltan Ah, bueno No lo sabía Que yo necesito Es que en Pokémon GO Hay un Se puede Sí, sí, sí Cambiar cajas Entonces por eso Entonces no sé Si me puedes ayudarme Sí, sí Es muy fácil Tú tienes el Pokémon GO ¿No? Sí, sí Pues Solo tienes que hacer Un intercambio De enviar desde Pokémon GO Hasta Hasta Pokémon Nibie O al revés Y ya se te activa Una caja Que tardas Se tarda como Tres días Desde que haces El intercambio Tardas tres días Tarda tres días La caja Como en abrirse Por así decirlo Y ya es como Un incienso De solo De solo Meltan ¿Lo entendiste? Pero es que El problema Es que no tengo Pokémon GO Hola Un segundo ¿No tienes Pokémon GO? Sí Pokémon GO Sí Tengo Entonces ¿Tú qué necesitas? ¿Pokémon GO O Pokémon Let's go Bibi? Espérame Espérame Que te Podías conseguir Conseguir la caja Meltan Pero es que Yo ya tengo No sé si podré Eso no sé Si podré Porque Es que sí puede O sea Solo Solo dice Conectar A Switch Y pasar La cajita Bueno Cambio Sí Por favor Milo Te lo pido A ver El de Elixir Infinito Buf Hola Totronqui Hola A ver El del Elixir Infinito Creo que voy a jugar Golem Con triple Golem Con triple Y Y puercos reales Triple Usar Esto Vamos a Y cerdos reales Me va a venir mucho Mega caballero Pero bueno Y vamos a quitar Esto Yo creo que Así Puedo ir así Incluso Vamos a poner Este No O un mago Mejor un mago Yo creo En serio ¿Vas a llevar triple Mosquetera? Ese Ese Elixir Infinito Es por 7 Delixir ¿Sabes? Ah bueno 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 Apetito Vamos a probar Así Si Te escuchamos Una vez Pero 100% Debes estar Chispitas Vale Pues ahora lo cambio Diego Que me fío de ti Hola Totronki Si que te escuchamos Vale Chispitas Chispitas Pero para chispitas Tengo esto Tengo rayito Ah no Mancha Es que rápido carga Esta vaina Claro Es que rápido Mierda No le doy Al Al que Si Si que le he dado Si que le he dado Si que le he dado Me imagino que si fuera El 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 Overworld O no No como se le diría Partidas online Sería Esto se puede Entre amigos Es que no manches Es demasiado heavy Nunca es suficiente heavy A ver A ver Me están ganando con 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 Hechizos Con el de hechizos Ya Eso A mi me toca mucho Las pelotas Que me gane un console Hechizos Me toca mucho Las pelotas ¿Por qué tiraste El mago eléctrico Allá? El dragón eléctrico Pues no sé Porque tenía que tirar Algo Supongo Sabías que venía Un chispitas Allí Esperaba Un chispitas Ahí Si Wey Eso Eso Está Demasiado Demasiado Deligroso Bueno No es del todo eficaz Pero me ha salido bien la jugada Lo reconozco que no es buen mazo Para este momento La verdad no Como un mazo toca pelotas Ahí si te creo Si es un poco toca pelotas el mazo Pero Es que imagínate Que ninguna de esas Ay no Es el sueño de los choceros Ahí por el 2016 No Pero han nerfeado las chozas Las han bajado muchísimo No No Yo te digo Allá por el 2016 ¿Te acuerdas cuando todos usaban chozas? Yo Yo era de esos Jejeje ¿Te acuerdas? Cuando yo utilizaba chozas Jejeje Me estás diciendo Te creo El hielo Es que Te creo que se hace Y no es No es mentira No es fácil jugar chozas No es fácil Es que sí Voy a tirar gole con algo No sé No puedo No puedo No puedo Me la gana Me cago en la mar A 109 A 109 A 109 Jejeje A ver He liqueado mucho elixir Me gustaría ver la cantidad de elixir que he liqueado Muchísimas gracias Johan a Alexis Por ese follow Quizá no es muy eficaz El El... 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 Tengo que... No No, mierda Pon... Pon... Quita mejor a los cerditos Y pon algo más eficaz que los cerditos No, mames No, el... No, ya está Me la gano Me la gana... Me la gana fácilmente Con hechizos Con hechizos, sí Me la gana fácilmente con hechizos Pero solo Vete por un lado Ya Como un gilipollas ha ido Ed, porque tiré No puedo Que sí, ese es fácil de ganar Solo que Hay que meterle miedo rápido Con el golem No tirárselo desde atrás Y me pudiste defender Eh, güey Calma, eh Relaja la raza No puedo Ay, no, güey Ese vato, güey Se partió Me partió Me partió Santísima Hermana No sé Yo creo que quita Los cerditos Y pongas mejor a un mago Puede ser Pero lo que quería Era meter miedo Con mucho ataque Güey, ese vato Ya te ganó Oh, güey Tres Caballeros ya Sabes que Esa siempre ha sido Mi carta que he odiado Más desde que Empecé el juego ¿Cuál? Esqueleto ¿Cuál? El esqueleto gigante El esqueleto gigante Yo no que odiase Sino que Siempre me ha costado Mogollón defenderla, tío No me preguntes El por qué A mí no la va caballero El esqueleto gigante Pues bueno Pero el mega caballero No sé Pero mi mazo Sí sabe defender El mega caballero Pero El esqueleto Nunca lo he Prendido Defender A ver Yo Te vas a reír Pero yo creo que Lo que me va a dar Esta partida Van a ser Los cerdos reales No más Anches Pero Es que güey ¿Cómo dejaste Que un vato Que solo tenía Hechizos Te ganaron Güey Cicla muy rápido No es que Cicla muy rápido Lo que pasa Es que tú Nunca Es que te fuiste Por un Te hubieras ido Por un solo lado Y creo que hubiera ganado Concentrado en un lado Tienes toda la razón Del mundo Es que no me la tiras No me la tiras No me la tiras No me la tiras Hay que aguantar 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 La está tratando De tirar a hielos Me lo está intentando Tirar a hielos Hoy lo logra Uno El maguito No me la tiras Chozas No Chozas Ahora mismo No Unico que tú Hacer Es tuve de todo Si él me la quiera Tirar a hielos Yo se la tiras Rayos Así te lo digo Y si no Pues Malas cosas Ahí está Más hambre Esqueleto Vete con ese guarro Vete con el guarro Interior Que puro Puro chizo Nunca lo he intentado Tío Estaría guay Cementerios Ahí a muerte Ay no Más Salud No voy a jugar Hasta que Saquen un vídeo De youtube Que vas a jugar Hasta que saques Un vídeo De youtube Me parece Entender Hasta que no saquen Hasta que no digan Un mazo bueno Oye una pregunta Y si nerfearon A la mosquetera A la curandera A la curandera Sí La nerfearon Y te daban 8% De vida Es que Yo me acuerdo Que cuando salió Estaba super roto Pero si tú ya no jugabas Por ese Cómo no Cuando estaba potenciada Volvía a jugar Porque compré El pase de batalla Y no lo quería Amalgazar Cuidita Iba a ser tan capaz De desperdiciar El dinero Y no No hacer El pase Flojo A ver Joder Macho Me está tocando aquí El pesado Del mega caballero Que me está Tocando la moral De mala manera Y te lo va a destruir A puro raíz Sí Al final Sí Me lo va a matar A rayos Tengo que tirar Un golencito Con esto Por detrás Porque Me cago en la mar Qué pesadita La chiquilla Esta Hemos cambiado Un poquito Las tornas Con ese golen Vamos a ver Si podemos Seguir haciendo Presión Un poquito La triple La nueva carta La Poemacho La pesadilla De las pesadillas La lanzadardos Uy La lanzadardos La lanzafuegos Es un poco pesadita Esta Me tira rayo Me tira rayo En 3 2 1 No me tira rayo Me prefiero tirar Otro Mega caballero Ah Me anticipé Qué rabia Chaval Me anticipé Un poquito Se la tiro No Se queda 25 No me la mames Un rayo Un rayo para él No Tío Hasta luego Diego Muchas gracias Así me gusta Que no se olviden De dejar un like A 25 Tío Que lo tiraba El maldito Tornado Qué rabia Chaval Eh Mierda Qué bloqueado Sin querer Esto Vale Tío Bien Es que me lo tiene Una mala suerte Ya Tío Eso es mala suerte No es que yo sea Un burro De mierda Ni nada Por el estilo Y no se Y no te mueres Chispitas Tío Me has fallado Hijo del mal Y no te mueres Está defendiendo Muy bien Este chico Está defendiendo Muy bien Este chico Es que yo siento Que lo que le está ayudando Realmente este tipo Es el esqueleto gigante No Lo que le está ayudando Es el tornado Que lo está usando Diez veces mejor Que yo No tiene Otra palabra Que él sabe utilizar Un Un tornado Y yo no No manches Ese tipo No Es que llevas Maso demasiado Pesado A pesar de que sea Mucho elixir Pero Creo que es demasiado Pesado Y no te deja Rotar Como rota Él Lo rota mucho Puede ser Igual tengo que cambiar De mazo Nada Me la ganaron Adiós Adiós Milu ya se murió Ni una No tiró ni una Torre No es por ser malo Pero Juegas muy mal Pero que man Pero que manco soy Mira el chispitas BOOM Eso lo he hecho a breve Quiero que se veáis Que esto lo he hecho a breve Pero que no se te olvide Cambiaré más No, no, no Voy a quitar el golem Y voy Y pongo el Gracias David Voy a poner el Esqueleto gigante Vamos a ver si eso funciona No es mucho cambio Pero es cambio Acabo de oír un mazo ¿Cómo? Acabo de oír un mazo bueno Supone Niquillo Muchísimas gracias Voy a quitar los cerdos reales Como me decías ¿Qué carta meto? Meto chispitas Venga Voy a meter chispitas Por los cerdos reales Y Algo más que peguen aria ¿No? El El dragón eléctrico Sabes que no te está ayudando ahorita Sabes que no te está ayudando ahorita Vamos a poner globo Globo en vez de Triple Y ¿Qué me recomiendas tú Totronky? Yo Es que estoy copiando mazos Los que ponen aquí Youtube Dicen que usamos cartas baratas Porque las caras al fin y al cabo liqueamos ¿Cómo? ¿Cartas baratas? No te escucho No te he escuchado bien ¿Qué tal? ¿Cenavers? Corta así A ver Voy a dejar el Es que tengo el dragón eléctrico Sobre todo por los chispitas Sí Déjalo Pero tampoco mato Al chispitas con El rayo Pero el rayo lo tengo por Posibles triples Vamos a probar así No pierdo nada Tío Si tengo el pase de batalla Y se puede renovar cuantas veces quiera Muchísimas Eh, eh, eh No, 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 no Amigo No, 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 no Mierda He tirado algo que no quería Joder Me la va a ganar Este me la va a ganar De mala manera Con hechizos No quería haber tirado el ejército de esqueletos ahí Tira eso, tira eso, tira eso Nada, me la gano Me la gano Me la gano Joder Cabe un... Dios Estoy jugando con la tablet El monje lo tengo estropeado Joder Mierda Y si te pones mejor ese mazo Ponte ese mazo mejor Espera, espera Vamos a probar este El de todo hechizos no me mola Oh Y así ganas nuestro activo Elixir Oh, yo me acordé que hoy es el Community Day en Pokémon GO Sí, pero bueno Tampoco es un gran Pokémon Yo luego ya lo capturé Saini y ya me di por satisfecho No, 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 no Yo lo quiero Lo que pasa es que quiero uno Uno para 150 Porque es bueno Uno para 150 1500 1500 1500, perdón O sea, para la liga Para la liga Ah, yo es que no estoy jugando las ligas Joder, me ha hecho un mazo troll de los troll, de los megatroll Que me para Es que por mucho que quiera Me para todo, tío Porque el... Y ya está El vídeo que veo en YouTube Me cojo el mazo en la primera parte Al que juego 3 a 5 Pero eso no siempre pasa, eh Eso es porque te han emparejado con uno Jeje Bueno No manches No manches, ese peguazo Qué guarro Guarro pero efectivo Este se ve parecido al que estaba usando yo antes Tengo el buen elixir al 7 Tú le dirás Ya Adiós Tira, 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 tira No dejes de tirar Porque cuando mueran los goles Vas a tener demasiado más elixir que él Sí, sí, es que... No, tío Su puta madre Su puta madre, tío Es que defiende aire súper bien Tengo que ciclar más chispitas que otra cosa Me parece a mí Pero nada No hay manera, eh No hay manera No hay manerísima De ninguna de las maneras, eh Cómo no hay manera Ser guarro Y tirar todo de hechizas Y no puedo ni una, eh ¿Qué pasó con Zelda? Que... Terminé la historia No, Zelda estoy esperando A recibir las tarjetas NFC Para... Para volverla a jugar Eh... Gracias Jonas Cruz Mierda Y me voy por el otro lado Me cago en la mala suerte que tengo Me voy con chispitas por el otro lado Pues... Tengo que ir con todo Es que sabes cuál Tú tienes un problema también Lo que pasa es Que te dedicas También a atacar a otros lados Cuando también puedes defender O sea Cuando deberías de defender Puede ser que ese sea mi problema No, ahora he tenido mala suerte De que... Moví yo ficha primero Y la moví hacia el lado Que no debía Tira globo, tira globo Ya he tirado globo Ya he tirado globo Es que... Es que... Es que yo estoy en favorita Por lo mismo la retransmisión Entonces por eso Ya Eso es lo que me gusta de Twitch Si hay veces no tienen tanto delay Madre mía Qué remontada, Paco Qué remontada, chaval Haz de 7 dragones A ver, a ver, a ver Que me estoy poniendo nervioso ¿Qué has hecho con ese tornado, Milu? ¿Eh? ¿Qué has hecho con ese tornado? Pues el tonto, tío Parece que no me conoces Ay, no, este Milu Por el amor de Dios Bueno, ¿no recuerdas que soy el Milu El bobo tonto de todo? Puede ser, puede ser De vez en cuando te la sacas Hoy por el momento no No, hoy la verdad Estoy teniendo un mal día Pero un mal día muy grande Solo remonté una Y bien Pero muy mal en general La verdad, sí Nunca te había visto jugar tan mal Porque es que Y el problema aquí es Cuando te destruyen una torre Porque hay demasiado delixir Y te puede Contrañar Pero no he tirado la torre No me lo puedo creer Me gasté 6 delixir antes Y no he tirado la torre Cabo en Dios Una hora Llevo Hora y tres cuartos De los cuales 40 minutos son con esto A ver Dime mazo Tronky ¿No? Voy a utilizar tu mazo Dime un mazo ¿Qué me pongo? Estoy utilizando Cañón con ruedas A ver Un segundo Cañón con ruedas Es épica Sí Cañón con ruedas Baby dragon Baby dragon Ya lo tengo Sí Más Golem delixir Golem delixir ¿Dónde lo tengo? Aquí Más ¿Dragón eléctrico? Sí Tornado 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 Un segundo Que me pongo el tornado Que lo acabo de quitar Tornado ¡Ostras! Tornado ¿Fuego? Lanza fuegos ¿De fuego? Bola de fuego Tronco Tronco La curandera Y curandera Vale Es un poco El que estaba usando Antes Solo que con Cañón Y con tronco Vamos a probar Venga No pierdo nada No es como que se ve que has perdido Diez partidas Antes ¿No? No me lo recuerdes Amigo Lo que tienes que hacer es que como Que empiezas a atacarlo Y que me da el nombre de atacar Tú vas a comer Un robo Desde atrás Joder macho Joder macho Pero me está dando un palizón Y tiene prácticamente el mismo mazo Pero ¿Estáis viendo esto? Que salvajada Acabais de ver Acabais de ver esto Pero ¿Por qué me había ¿Estáis viendo esto? Que salvajada ¿Por qué me han violado de esa manera? Mierda Creo que ahí no es tu día Creo que mejor deja de jugar No 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 Me da igual Me da igual No no manche Ya me recordaste Vi tu notificación ahí ¿De batería o qué? Sí Bueno Siguiente derrota Me paso Hago la guerra Que ya que estoy en ti El pierdo también Hagamos una cosa Milu Hagamos una cosa Juega una con hechizos Con puros hechizos Y si ganas No sé Te voy a leer una suscripción Cuando tenga Cuando tenga Cuando compre la tarjeta O sea Nomás empieza la partida Y empiezan a llover Vergas Pero es que No entiendo ¿Por qué tengo tantísima mala suerte? ¿Por qué tengo tantísima mala suerte? No sé No sé si te recuerdas Una época Que Supercell Tuvo que poner Que si perdías Tres partidas Perdón Seis partidas Mejor que dejaras de jugar Porque había tanta gente Que se quejaba Porque Le decían Que los emparejaban Con gente pro Y que no sé Ya no es gente pro Si Se sigue poniendo Cuando empiezas A abrir la pantalla De juego Te sale la pantalla De carga Cuando puedes ir partidas Te salen como consejos Si te sale Cuando llevas 5 partidas Perdidas Mejor que descalces Pues aquí no se descalza Lo tuve que poner Si no me equivoco En Twitter Porque mucha gente De juego No Pero te digo Porque Yo sé Desde que El momento Porque mucha gente Estaba quejando Porque supuestamente El solo Los emparejaban Con gente pro Escusas No me lo explico Me está regalando elixir Tengo elixir Mega infinito Porque no para De regalarme elixir Y sigo perdiendo Y sigo Y bro Si no paro Mira Mira Y es seguro Te va a ganar con choza A ver La choza Es buena idea Porque si las ciclas Bien Te imaginas Te imaginas Meter el recolector Delixir Ahí Ese más Voy a jugar un momento La batalla De guerra Ya que estoy en tilt Y vamos tan mal En guerra Pues voy a jugar La guerrita La guerrita Chuclan Ah Es que si es cierto Es que ahora Es que Ahí donde vive Ya pasó el community day ¿Verdad? Es hoy el community day Creo Y aquí empieza A las 11 Entonces Yo Junior Muchísimas gracias Y Luis Calderón Y Patricio Que creo que no os dice nada Muchísimas gracias Chicos Por esos follows Y esos likes Oye Tienes poke paradas Cerca Y Si tengo un ginásio También cerca Que me acaban de poner Y me ha dado Una alegría tremenda En este Bonito momento De cuarentena Oye Pero Si me acerco a una esquina De Si me acerco a una esquina De mi casa Puedo alcanzar eso Muchas gracias Luis Calderón Pero ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo No me parece Ya se me olvidó El que te iba a decir Eh Eh Una duda ¿Qué nivel era? 36 En tu región En tu región Está Tro O está Soap En Pokemon Go Que está Parece Que está El El que es de lucha El que es de lucha Que es como un humano Pero de lucha Hay uno rojo Que van con un kimono Uno rojo Gordo Y otro azul Delgadito Ah Por el rojo Por el rojo El rojo Me cago en la mar Aquí el rojo Y ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es? El azul Ah Sí No mal Oye Y yo no sé Pero voy a seguir Pokemon Porque así te traigo Sí Si escribes Si escribes En mi Directo de Twitch Exclamación Pokemon Go Deberías tener Deberías tener El ¿Cómo se llama? El codiguito de amigo Es cuadro en el hogar En Twitch Mejor te voy a mandar mensaje por privado Y ahí te voy a mandar mi cuenta Ok Igual te hago yo lo mismo Y tú me capturas los de tu zona ¿Qué te parece? Chido Chido Pero Sí Pero me tienes que avisar Si usas mi cuenta Porque no quiero No, no Yo te consigo Lo que tú quieras De Meltan Y ya está Ah bueno 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 Sí porque No lo que pasa Es que a veces da Banea Banea Pokemon Go Sí Entonces me tengo que esperar Cierto tiempo Pero creo que Hoy sí no podré Porque estaré Todo el día Ocupado con el evento Bueno Hasta las 3 Uff chaval Qué buena bola de fuego Sí Chale ¿Por qué siempre me tienes que llevar Como un nivel encima? Yo soy apenas Nivel 2 En Clash Royale Y tú eres nivel 3 En Pokemon Go Eres nivel 36 O 35 Pero 36 recién cogido ¿Qué tal José Gallegos? Igual llegó Ahí vas a ver A ver Al final ganamos Y no contaba yo Con ganar esta Al fin ganamos A ver Ya no me quiero Revivir Lo siento En serio Tengo Este aquí Y hay otro Creo que voy a utilizar Este de aquí Con un recolector De elixir A ver El chingilingui Los chingilingui Saben jugar Yo no sé jugar Pero bueno Ya veréis Lo voy a hacer mal Ya veréis La voy a cagar La voy a cagar No te digo yo Úsalo Úsalo Vamos a Mira mira Haz algo O sea Pon tan siquiera Un Un Creo que lleva Ay olvídalo Ya estoy hablando Incoherencias Pero ve Atácalo Con 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 Y de un solo Atácalo Sé violento No sé jugar Tío No sé jugar Estoy gilipollas Con este desafío Tío No sé jugar ¿En serio perdiste? Sí Por tratar de poner Recolectores de elixir ¿Para qué llevas Recolector de elixir En serio? Bebe A saco A saco A saco A saco A saco Sí, sí, sí A eso voy No, me la gana Me la gana Porque me utiliza Clon Buah tío No me lo puedo creer Es que soy un puto burro Tío Soy un puto burro No, man Qué tan mala suerte Tiene que tener Oh, ¿será que el mazo es malo Y a ti te ganaron Por Por Qué sé yo El mazo no creo que sea malo Muchas gracias O sea, es Kevin Es muy táctico Me dicen aquí Y yo no soy táctico Yo no sé jugar táctico Yo no sé jugar, tío Yo no sé jugar Estas cosas Yo no sé jugar Yo no soy Así de De mala persona No sé jugar mal Oye, bro ¿Y si pones el esqueleto gigante? Hola, Kevin Hola, Joshua Gracias por esos Follow Luis Calderón También Muchas gracias, chicos No conocía esa técnica Qué técnica La de ser el peor jugador del mundo Mira, mira, Milu Quita 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 La choza esa Y ponga el esqueleto gigante O sea, porque si te ponen algo ¿Qué choza? ¿Qué dices de choza? No, el hechizo que cae encima de las cosas O sea Pon mejor el esqueleto gigante Ese, ese, ese Que parece como casita O cajón Que parece que yo no sé Sí, el... Ya sé cuál dices Dale Tío, me lo ha fundido Me 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 ha fundido No, no No funcionó No funcionó Ay, la Virgen María Madre de Dios Ruega por todos nosotros pecadores Esqueleto gigante Esqueleto gigante Dices que ponga esqueleto gigante Es por esto Puedo quitar también el recolector Porque al final no lo estoy usando Puedo poner otro... Puedo poner... Porque el esqueleto gigante Te va a ayudar mucho En el sentido De que vienen bastantes tropas Sí, pongo defensa Sí, soy tu fan, bro Salúdame Hola Joshua Compañero Hola Selvin Pérez Aquí cualquiera te dice Que es tu fan Y tampoco lo creo Palabra inspiradora de mil ¿Tú te crees que una persona Que ni te ha saludado Solo dice Yo soy tu fan Salúdame Tal Puedo hacer Puede ser En esta vida Todo es posible No, men No, men Me va a ganar Con mi misma táctica No, men Me va a ganar Con mi misma táctica Pero mejor aplicada Al desastre Es la mía Oye Ay no Me gana tío Me gana tío Me gana Joder ¿En serio Le acabas de golpear Al iPad? No, la mesa En la silla El iPad no El iPad No, no No Me he cargado Un iPad jugando a este No con este desafío Pero sí A Por un momento Pensé que era el iPad Que le estaba atando Huelas No No, tío ¿Por qué me tiene que venir Con estas mierdas Él? Pero cuando tiró Él al cementerio Congélalo Congélalo Ya voy Ya voy Men Ya voy No Tío Era el rayo Joder Maldita sea Tío No me estás haciendo Buena onda Güey Me lo gana él Lo hace mejor Que yo Me cago en Dios Me cago en Dios Tío Qué mala suerte bro Qué mala suerte Tiene que tener No, qué malo soy Di Di la verdad Pero pienso algo bueno Seguramente en estos momentos Está ayudando a alguien Que no tiene el pase de batalla Y no tiene 50 gemas A 80 personas Esto No Y tiro mal esto Se me fue la olla Se me fue la olla Me cago en Dios Tío Me cago en Dios Me cago en Dios Tío ¿Por qué tengo que ser tan malo? Ya no buena suerte Si no ser tan malo ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser tan malo? En esta vida Hoy Hoy estoy Cero inspirado Si me Ya lo hablaba con mi Tenía que haberme Echao una siesta Y dejarme de hostias ¿Qué pasa, Tronky? Estoy yo Viviendo Empezar a hablar Por tanto No No pasa nada Puesto una foto En el servidor De lo que me pasó ayer En la cuenta pequeña Vale Ahora mismo No lo puedo ver No puedo irme Al Discord Ahora mismo Es que con Tanto dragón Eléctrico No puedo No puedo No puedo Es que inviable Inviable esto Pinche estúpido Tarado Noob Vete Noob Culeros Pírate tú Del servidor Del servidor Del stream Compañero Joshua A mi me la pela ¿Quién es? Uno Que está Insultando Que me llama Noob Claro que soy Noob No retransmito Por echarme ¿A quién vamos a banear Perro? Pues igual Si que hay que Banearle ¿Le baneamos ¿O qué? Ahí está Pues silenciado Venga A tomar vientos Ya está Pinche estúpido Tarado Noob Vete Dime No, no Yo he puesto que Sois un normal Pero no te insultas No, no Te entendí Y que estabas Hablándome En vez de Es que no sé Tío No sé Voy a coger Un mazo De los que me han ganado Y a tomar vientos No, yo que no estoy Inspirado Y que soy muy malo Tío No La verdad es que Lo mejor es porque Te dan De todo Ese chico Ese chico Que acaba de comentar Ahorita En el facebook Y además De ser guapo Tiene mucha razón Ya Golem baby dragon Curandera Dragón eléctrico Bombardero Si, ese también Tiene buena pinta Ese mazo Ahora lo pruebo Brian Gracias por tu aportación Eso sí que es una buena Aportación Chico Joder macho Cabo el Rojo Quiero ver 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 Mierda Ahí no se come La bombita Quien se tenía que comer La bombita Quiero ver Darn Mierda Quiero ver Quiero ver A ver Si decían que esto era muy sencillo Que era simplemente tirar cartas Y tirar cartas Y tirar cartas Me cago en Ross Lo que me ha costado Llegar a la tercera victoria La madre del cordero, tío Metele presión por un lado Ya Ataca full por un lado Acabo de iniciar el video en un grupo En un grupo de Pokémon GO Tal vez no me banea Pero ¿Por qué haces eso, tío? No sé La viewers Vale Vale Presión por un lado Pues toma presión por un lado Vale Presión por un lado Sin querer he hecho Una gilipollez A ver, a ver, a ver Un vato pone Me robaron mi cuenta Era nivel 3 ¿Era nivel? 3 Se pone Está llorando por una cuenta de Pokémon GO Nivel 3 No manches Todas las cuentas son valiosas A ver, a ver, a ver Se la gano yo primero Uff No puedo entrar a Discord ¿Por qué? Mauricio, Selvin, Kevin Muchísimas gracias por vuestro apoyo Mauricio, gracias por ese like Joder Ese ha empezado ese de Ah, eh, ¿cómo se llamaba? El... ¿Cómo? No, sí, uno, uno, sí, uno No, sí, uno Sí, eso me lo dijo uno ¿Por qué he tirado eso por ese lado? Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Me ha salido fatal la jugada, tío Pinche vergazo Pinche verga Qué mal, tío Qué mal Qué mal Que no se jugara esto, tío Muchísimas gracias, Lysa Que entiendo que no eres Lysa, Mineli Vamos haciendo ahí algo de dañito No mucho, pero algo de daño sí que hacemos Le molesta bastante, eh Porque, claro Hacemos ahí ese dañito Con cositas varias y tal Pues al final sí que... Es que este mazo es muy troll, tío ¿Os acordáis? El mazo de cuando salió la bruja nocturna De golem de hielo Bruja nocturna Eh... Clon Curación o algo así Ese mazo era más troll Anda que no se jugó ese mazo en competitivo, tío Que yo aclaro ya de que voy a jugar porque... Claro que me voy a borrar el juego, entonces me perdía las cuentas Cuando la perdía, pues ya puedo jugar Me volví a correr y todo eso lo hice y ya me la perdí, entonces... Pues eso, claro Bueno, no me ha salido mal esta partida ¿Qué es la bomba de los mil points? Pues la verdad no lo sé No sé qué pasa Pues al final no me ha ido mal este... No sé si es que ya me he calmado y ya me ha dado... Me da todo igual ¿O qué? Pero es que me cago en amar Qué mal lo he pasado Lysa Matkovic Muchísimas gracias por ese... Follow No sé si te lo había dicho Pero millones de gracias Amiga mía Joder, este sí Y luego me dices a mí que si voy a saco ¿Habéis visto este? ¿Qué mazo me lleva este? Con dobles chispitas Esto sí que es un mazo... De loco No sé quién tiene mogollón de ruido por detrás de coches y tal Pero por favor Waze Hacerme... Hacerme el pinche favor De cortaros un poquito ahí Yo voy tirando por tirar, ¿eh? No sé ni qué estoy tirando Voy viendo cartas por un lado suya Cartas por otro lado mías Y digo pues por aquí tiro cosas Y digo pues por aquí tiro cosas O no tiro cosas Fua, chaval Pero cuánta bombaza Por ahí Joder, qué locura chaval de desafío De vez en cuando tiro... ¿Me van a matar esto? Pues tiro tornado Me van a matar lo otro Pues tiro tornado Por ahora engaño le voy ganando Gracias a las lanzafuegos Yo creo que aquí la clave han sido las lanzafuegos En esta partida Sinceramente Yo no paro de lanzar De tirar cosas Pero yo lanzafuegos Porque me cago en la mar Aunque sea Le gano por Por algo de Móvidas de lanzafuegos Que llegan a la torre Qué barro eres Hasta ahorita me voy dando cuenta Que pusiste hidratación Por mil puntos ¡Ostras! Es que no parabais Capullos Por cien puntos Tenía que beberme Cinco litros a la hora Que sí Que hay en... Que me mandáis beber Se supone Pero milun se pasa Esas cosas Por la punta del núcleo No, no siempre A ver Creo que esta es la mía Siempre Por la punta del núcleo Qué bien dicho Ah, claro que sí Todo en la lingüística Perfecto No, me la va a ganar Me la va a ganar Me la va a ganar Como no... Se la haría rápido Milu Milu ve que ya pasaron Cuatro tropas A su torre Y tira el tornado Noo Milu 2020 Qué perverso Oh, gracias Lantafuegos Fua, chaval Oh Al fin, eh He tardado dos horas Y cuarto En terminar este maldito desafío Es que Creo que Es que no me ha hecho Gracias al... Al este No, no, no Tengo que Coger esto Y hago ya Que... Ay Bien Muchas gracias por ese like Que te vas tú Dices Me sale el elixir Por los ojos Tío Me duelen los ojos Ya Me duelen los ojos Oh No sé para qué juego Una de ladder Estoy agotado Y te fuiste con el mazo Ah, no Cambiaste de mazo Sí Juego mi mazo de mierda Me ganará Ya verás Me ganará Y me voy a desesperar Me tirará ahí Un tronquito Por las bolitas de fuego O esperará el barril Buah Liada 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 ¿Qué tendrá con ese montapuerco? Tiene un maldito bolero, tío ¿Por qué tienes que tener bolero? Ya no se usa el bolero en 2020 No, que no ¿Por qué no? Porque me desespera Tira el atornado otra vez Bolita de fuego Cuando tiene una torre activa Pues eso me ha beneficiado un poquillo Tampoco es que sea una gran... ¿Y por qué pusiste Lo de generar nombre a los 10.000? Tío Lo puse automático No me... Puse todo lo predeterminado Me aburría Y lo puse lo automático No me puse ahí a crear yo nuevos Ni nada por el estilo ¿Vale? ¿Te parece buena mi respuesta? Si no te gusta Te aguantas Este... Matamos esto ahí Y este... Bowling También se va a morir Bowling, bowling, bowling ¿Sabes cuándo me voy a sentir ofendido realmente? Cuando puedas usar el tornado bien Ahí me voy a sentir bien Amigo Hoy he tenido un... Un muy mal día Es que en verdad Me tenía que haber echado la siesta No, estaba cansadito Que hoy he dormido bastante, bastante, bastante mal Y el bowling se gira Se gira pero... Mira, que he dormido mal No significa que justifique lo manco que tienes Ah, no, no, no Si eso para nada Yo nunca justificaré lo malo que soy Por cualquier cosa Pero es que hoy también No he tenido un buen día en Clash Royale ¿Sabes? No estoy diciendo que hubiese sido mejor jugador Estoy diciendo que hoy a uno encima Aparte de lo malo que soy He tenido un mal día ¿Te sirve? Sí, sí Sí, sí Ya estoy feliz Que me han borrado Me han borrado las peticiones De hace... Puede que estén con algo de mantenimiento Gracias, Christian Es que con el zap no me lo para, eh Si le... Le toco ahí el vergote Un tío asiático Pues, amigo Lo siento No te sé leer Dauponduro O algo así Pero te pone Me ha sacado de ciclo con esta pausa No sé si es que se has rendido O qué Se has rendido Menos mal, tío Vale Conseguimos este cofrecito Lo vamos a poner a... Ay, no paso aún Estoy en una partida de subir de categoría Pues igual me la juego ¿Cuántos días quedan de esto? Queda una semana Vamos a intentar subir al siguiente Venga Vamos a intentarlo, ¿no? Por intentarlo que no sea Con esta mierda de mazo Yo no sé Pero ahora siento que es más fácil subir en Clash Royale que antes A ver Un poco sí que lo han puesto mejor Yo me acuerdo que no podía subir uno de arena a Montepuerco O antes de ex arena legendaria ¿Ya no se llama legendaria? ¿No hay una arena legendaria? Sí Sí, hay una arena legendaria, ¿no? Vale, que igual no es la Montepuerco Pero hay una Vampiritos, vampiritos, no Mini P.E.K.K.A. Que yo creo que es un errorcillo Uf, qué buena me ha salido esta Es que este mazo lo tengo muy mamado, tío Lo tengo muy mamado No es bueno No es bueno No recomiendo Esto es una mierdecilla que me creé yo Porque no sabía qué cartas jugar He llegado a cierto punto No sabía qué cartas jugar Y cogí las cartas de ciclado rápido Que de más alto nivel tenía puesto Y este es el resultado Solo que antes tenía Los duendes con lanza en vez de los esbirros Pero cuando cambiaron los duendes con lanza La velocidad de ataque Dije Vete a la mierda, chaval Pírate de aquí Gracias Ezequiel Muchas gracias por ese follow Hoy ha habido unos cuantos follows En verdad A ver La táctica es Tiro esto aquí Y tiro esto aquí Si es que se me cambia la valquiria Me ha troleado Este pinche vergón Me ha troleado Pero ese peca muere Solo que Ahora estoy jodido Menos mal que le quedaron Un par de bolitas Y no hace mucho daño Es un poco arriesgado Vamos A ir con calma Buena letra ¿Dónde vas? Pensabas que te iba a tirar Yo también lo pensé El tirarte esto Amigo 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 Tirarte la pandilla Era mi primera opción Al mini peca Pero esperaba efectivamente eso Y no lo tiré Vamos a ciclar ahí un poquito Vamos a volver a Matarte ese mini peca fácil Y si Y para toda la familia Eso fue Un predict Que Yo no sé Igual que Álvaro Tal hablarlo Y comentarlo Voy a tirar esto Por tal No sé qué No Ni lo pretendo Simplemente pretendo divertir Me Gregory ¿Cuál es tu mazo? Oye Lo que si nunca supe Lo que Si nunca supe Desde que me salí De Clash Royale Es Para qué sirve Cuando ya está maxiada Hay estrellitas Sí Supuestamente es para cambiar El aspecto Pero a mí Eso me Me da igual Es como dorado Las cosas Sí Se ponen Muchas gracias Javi Gracias Carlotita Por esos Foros Y por esos likes No importa Por nivel Ni por nada No Eso es cuando llegas A nivel 13 Cambias el aspecto Es como skin Las cartas Son Nivel 3 No Tío ¿Por qué tenías que saber Que iba a tirarte Mierda Yo encima he tirado La Valkiria mal Porque no golpeamos Al Baby Dragon En ningún momento Bueno Al menos Lo ha hecho un poquillo mal Creo yo Me va a golpear Toda la Esta Porque no la voy a defender No puedo defenderla Torre Infernal Bárbaros de élite Flechas Mago eléctrico Igual más ¿Qué tenía bandida Y qué tenía más De ataque A torre Ah Tiene peca Jodo Tiene flechas Este ¿No? Este es el que tenía Flechas A ver A ver Tirar al Baby Dragon No Tira un mago Vamos a tirar esto por aquí Y esto por aquí No quiero que me El Lord no me lo mate Benito Cameluc Muchas gracias compañero Por ese Maravilloso follow ¿Cuánto durará ese follow? No lo sabremos No El tronco ha sido para Verduo Y espero que no me acuerdo Muchas gracias Vladimir A ver Vamos a tirar esto así Porque Si no Pinche Vergón Me va a tirar este Todo Me lo tira Me tira Me gana él la partida En el x2 Me gana en la partida Aún encima Retrasamos Lo irretrasable Oye ¿Cuál es el follow? El follow es el Cuando otra persona Te está estremeando O te pasa su El follow ¿Verdad? No, no Eso es el host Ah Si es cierto El host O un raid O un raid Si Ajá Ajá Yo la conozco por raid Pero se me olvidó Pinche mierda Pinche mierda Que me va Me la va a liar este Me la lía Lo tengo un veneno Lo tengo un veneno Y no me da Y no me da No me da Uff Pues si me dio Pues si me dio Y lo Y Di por perdida la partida La lié Pinche mierda Nah Ya estoy muerto Derrota absoluta ¿En qué juego era eso? Derrota absoluta No me acuerdo No me acuerdo muy bien Pero ¿Os suena? Que en un juego Si Te decía Derrota absoluta Que digo yo Tío Fue un fatality O algo así No Parece Parece Yo me acuerdo Me acuerdo Muy mal esta Muy mal A ver Vamos a intentar ganar Y bombardero Un poco caro ¿No? Flechas Magoeléctrico Por la torre infernal Y los bárbaros De élite Supongo que Todas las cartas Tendrán una razón Tendrá Este es el de El gigante esqueleto Con chispitas No ¿Por qué los blondes Con lanza No se han ido A por esa Pinche máquina Voladora Pinche 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 4,5 Tío Un poco caro Ya me cuesta Te corto la llamada Si A veces pasa Pues que yo digo Muy mal Tendrá vampiritos Otra vez Yo si te oigo Yo a ti también Te oigo Eh compañero Vale A ver si Tira algo delante El día Esto va bien Pero yo no lo sigo bien No tío Me la gana Esta también Me la ganan Esta también Tío Pero si ¿Qué tal Andrés? Me van a ganar Me van a ganar Hola Padribot ¿Eres tu un bot Padribot? Oye Ayer un streamer Que estaba viendo Le donaron 20.000 bits ¿Cuánto sería eso? No sé Ni me lo planteo Ni me lo planteo Porque me dicen Que hubo Me donaron Un día Uno Este mes Y ya está Si que cuando jugaba Zelda Me estaba yendo Bastante bien Porque me donaran Me donaban en Facebook Muchas estrellas Pero Ya está Muchas estrellas Que son como 20 euros ¿Sabes? Es un pit Si aproximadamente ¿Se ha parado este? No me digas Que me ha regalado La partida Pues a la larga Me la ganaba En el x2 Yo creo Porque era más fácil Que me sacase De ciclo Pues mira Así es Me dice No sé Porque a este Se le ha debido De caer la conexión No creo que Estas son las 5.700 Me gustaría llegar A las 5.700 ¿Puedo llegar a las 5.700? ¿Puedo llegar a estar despierto Milu? O sea En el aspecto Que ¿Cómo? ¿Estarás despierto Después que termines El directo? Sí, sí, sí De hecho Creo que esta es la última Acabo de leer Que le ha despertado ¿Pero tú ¿Dónde eres Milu? Yo de España Él es de México Es de México No le creas Es de México Solo que Lo de pinche Me lo pegó Un compañero de curro De México Si lo dices Por eso Si piensas Que soy de otro lado Por eso Pero él es de México No le creas ¿Qué coño voy a ser mexicano? Yo soy gallego Soy de España André Supongo que eres tú El que me estás viendo Sí, porque yo Yo lo conozco Yo lo conocía Desde que estaba chiquito Desde que tiene 3 años Pero si tú estás en El Salvador ¿No? ¿Qué? ¿Tú eras? ¿Tú estabas en El Salvador? Sí, yo te cuento ¿Tú eres mexicano Pero estás en El Salvador? No, por parte de mi mamá Es que soy Pero siempre ha sido Siempre ha sido Del Salvador Sí, sí, sí Tú eres salvadoreño Siempre he vivido aquí ¿Se dice salvadoreño? Sí Sí, sí, así es Salvadoreño Pero por parte de mamá Es que soy mexicano Y por parte de papá no Soy salvadoreño Así que salvas a personas No, fíjate que Muchos le hacían bullying Al país de nosotros Porque hubo un tiempo Que era el país Peligroso del mundo No sabías Tiene una fama bonita Pero bueno En Sudamérica ¿Cuál no tiene fama? De que hay unas partes Que No, pero Hubo un tiempo Que fue el país Más violento del mundo Puede ser A ver Es que en Sudamérica Habéis vivido muchas cosas Y mucha gente Que no corresponde ¿Qué tal estás Alessander, compañero? Mira ¿Sabes lo que Me gusta de España? Que por lo menos No hay Hay gente Corrupta tal vez Pero no tanto Como aquí No Hay muy poca gente Corrupta aquí Me lo como Me lo como No me lo comí ¿Por qué no me lo comí? ¿Y por qué Selecione La pandilla Tío Le había dado Como para seleccionar La otra A ver En Sudamérica Tenéis mucha Corrupción Yo por ejemplo Me he visto una serie Brasileña De droga Y tal Que es el patrón del mal No El camino de la corrupción Y me flipó Tío Porque dices ¿En serio? Esto es real Y está basada En hechos reales ¿Sabes? De lo que pasó De la historia De lo que pasó Y es alucinante Es alucinante La gente Como puede ser Tan mala persona Mira Aquí en mi país Tenemos Cuatro presidentes Que cada uno Se robó Más de 300 millones De dólares Y serán pocos Para ellos Me refiero Para ellos Serán pocos Lo que Necesitaban más Créeme Ahora no sé Cómo es que Salimos adelante En el país Ahora gracias El presidente Que tenemos Pues Nada Es que No le voy a colar Tengo que tirar A venenos Tengo que tirarse A venenos Ni yo A ver A mí no Nunca me ha gustado La política Ni estas cosas Porque Escuchar siempre Cada cosa Cada burrada Que no Que te desesperas Pero fíjate Y siempre ha pasado Un poco De la política Pero es que Pinche verga La gente Tiene un chocho Bien moreno A mis padres Mis padres Bueno pues Son muy Ponte En un equipo Sus amigos En otro Sus amigos Se han llegado A enfadar con ellos Si 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 Un mogollón de gente Un mogollón de gente Se han llegado Con los otros Tío Mi presidente Si fue Tendencia en tu país ¿Verdad? Y como me has visto ¿Quién eres Padribot? ¿Te tengo agregado? La gente por política Se enfada Ah es este Padrinuco La gente se enfada Mucho Hablando de política Y demás Yo ya paso de eso No Pero mira El nuevo presidente En mi país Fue Fue Tendencia en tu país También Si Seguro Bueno chicos Lo voy a ir dejando Por aquí Después de Dos horas Treinta y cinco minutos Perdiendo Y perdiendo Porque Hoy la verdad Ha sido Una mierdecilla El desafío Pues No me ha ido Todo lo bien Que esperaba Tameaba No he tenido Muy buen día Pero bueno Lo he intentado Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente directo Mañanita Gracias Ay Ay pinche Agüey